Sin los jugadores Mario Pineda y Gabriel Márquez, ambos por lesión, el equipo de Barcelona arrancará el segundo semestre enfrentando a Macará en el Estadio de Villavista. Los amarillos también esperan iniciar con pie derecho el segundo semestre del año. Barcelona Sporting Club entrenó en la cancha alterna a Gapitos y Gifredo Chuchuca pensando en el duelo ante Macará. Jefferson Mena ya está a las órdenes del estratega Guillermo Almada. Bien, bien, vengo de una parada bastante larga, me he sentido mucho mejor, contento porque me estoy recuperando muy bien y listo para empezar a trotar y dar los primeros avances. El zaguero colombiano mostró su malestar por no tener minutos en cancha debido a sus lesiones. Claro, claro, es frustrante en lo personal porque queremos jugar, queremos entrenar, prepararnos y dar lo mejor de sí. Sin embargo, es agradecido por el respaldo del cuerpo técnico, dirigencia y compañeros. Sí, sí, siempre hemos tenido respaldo de los profesores, de los dirigentes y eso es muy importante para mí. Ahora, como te digo, muy contento porque vengo saliendo de la lesión y llegar a las canchas a entrenar, a correr y demostrar lo mejor de sí. Por otro lado, Gabriel Márquez realizó trabajos diferenciados mientras que Mario Pineda asistió a una sesión de trapia. Jorge Villasís.